Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación de negocios. Mi nombre es Harold. Casi llevo toda la pandemia, toda la pandemia llevo haciendo este negocio y de seguro que tú, cuando inició la pandemia, tuviste un poco de miedo porque a todos nos encerraron, a todos nos dijeron, ya no pueden salir de sus casas. Imagínate, yo estaba súper asustado y yo no sabía qué hacer, qué trabajar. Antes yo trabajaba en un casino y no me gustaba mi trabajo. Yo ya había renunciado para hacer Oriflame, renuncio para hacer Oriflame y justamente entra la pandemia a nivel mundial, Perú, se cierra todo y yo me quedé así como que colgado con Oriflame y dije, ¿qué voy a hacer? Y si no podemos salir a dar presentaciones de negocio, no podemos salir a la calle, a hacer nada, ¿cómo voy a hacer este negocio? Dije, yo me pregunté, yo no sabía qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, pero Dios siempre pone personas, Dios siempre pone un negocio, Dios siempre pone algo para que tú puedas salir adelante. Así que si tú aún no encontraste esta grandiosa compañía, si tú aún no sabes nada de esta empresa o si tú eres socio ya, igual yo te digo que esta es una oportunidad poderosa. ¿Por qué? Porque en toda la pandemia, en vez de endeudarme, yo he pagado deudas más bien en pandemia, porque en pandemia la mayoría es en deuda, ¿no? Ya yo no, al contrario, yo he estado pagando deudas más bien que tenía de antes con los ingresos de esta gran compañía. Aparte tenía deudas con la Sunat, ¿quién conoce la Sunat? Ya yo tenía deudas con la Sunat de más de 20 mil soles y unas deudas por ahí, porque a mí siempre me han gustado hacer negocios, siempre me ha gustado hacer negocios, entonces yo venía endeudado y pues te voy a comentar cómo, cómo es que este negocio me resultó, nos está resultando, porque lo hago junto con mi novia. O sea, el año pasado, en el 2021, en el 2021, entre mi novia y yo, hemos ganado aproximadamente 200 mil soles. 200 mil soles entre los dos. ¿Cómo te cae si tu esposo y tú, si eres mujer, o si tu esposa y tú, si eres hombre, cómo te cae ganar en un año 200 mil soles? Ojo, de manera legal, de manera legal, ojo, declarando impuestos, porque no te vaya a decir, de repente eres mujer, le cuentas a tu marido y te va a decir, tu marido, eso es una estafa. No, yo te estoy diciendo que aquí declaramos impuestos con la Sunat, una empresa legal transparente. ¿Cómo te caería ganar 200 mil soles en un año? ¿Te caería bien? ¿O te caería mal? 200 mil soles en un año. Eso ganamos el año pasado con mi novia. Entonces, tú también puedes hacerlo. Así que, lo primero que tú tienes que tener es un sueño. Tienes que tener un sueño claro. Tienes que tener un sueño claro a dónde quieres llegar. Si tú no tienes un sueño, una meta, ni te metas al negocio, ni te metas a hacer nada porque no te pones metas. Entonces, vas a estar como un muertito en el negocio que no hace nada y de vez en cuando hace y no tiene definido su futuro. Este negocio no es para vagos. Este negocio no es para vagos. Algunas personas piensan que este negocio es para cualquier persona. Algunas, alguna gente piensa que este negocio es para vagos, que es para personas que no hacen nada. No, al contrario. Este negocio es para personas disciplinadas. Este negocio es para personas profesionales. Este negocio es para personas que tienen una profesión, una carrera y quieren más en la vida. En este negocio tenemos a personas que son abogados, contadores, doctores, gente con maestría, ingenieros, cirujanos. Todas las profesiones están aquí haciendo este negocio. Pero si tú no eres aún profesional, aún no tienes una maestría. Igual también aquí hay estudiantes ganando arriba de los 7 mil, 10 mil soles mensuales con esta compañía. Así que todo es posible. Todo es posible. Si eres profesional, genial. Si no tienes profesión, también genial. Pero eso sí te voy a dejar claro. Este negocio no es para vagos. Porque a veces te presentan un negocio y dicen, ah, sí, porque esto es para gente que no tiene nada que hacer. No. Esto es para gente que ya tiene un sueño definido. Y si no tienes un sueño, hoy ponte a pensar. Hoy ponte a pensar cuál es tu sueño y cuál es tu meta. ¿A dónde quieres llegar en seis meses? ¿A dónde te quieres? ¿A dónde quieres llegar en tres meses o seis meses? ¿Ok? Cuando tú ya tienes claro a dónde quieres llegar, yo te voy a explicar este negocio. Porque tú ya tienes claro a dónde quieres llegar. Tú ya tienes definido cuáles son tus sueños. Comprarte una casa, comprarte un carro o pagar tu alquiler. Antes nosotros no podíamos pagar un alquiler. No podíamos pagar un alquiler. Ahora ya podemos. Entonces tú te alcanza para tu alquiler aún. Te alcanza para pagar un buen departamento, para pagar tu departamento, para pagar tu casa. Te alcanza para pagar tus deudas. Te alcanza para comer bien. Te alcanza por si te enfermas. Tienes dinero ahorrado. Te alcanza por si tus padres se enferman. Tienes dinero ahorrado. Tienes dinero para no trabajar un año entero. No sé. Pero si tú ya tienes definido todo eso, ¿a dónde quieres llegar? Yo te voy a explicar estos datos de esta hermosa compañía. Somos más de tres millones de emprendedores. Porque ahorita está de moda las pirámides. Ahorita está de moda los negocios ilegales. Ahorita está de moda todas esas cosas, negocios que te dicen invierte plata y etcétera. Aquí no te vamos a pedir plata. Porque esta es una empresa que ya ha sido fundada hace más de 50 años de manera legal. Hace más de 25 años en Perú. Ojo, y este no es cualquier empresa de productos. Eso también. Este no es cualquier empresa de productos. Porque hay personas que no saben, entran a Oriflake y se van y se cambian a otra empresa. Yo digo no saben lo que están haciendo. Porque yo si vengo de otras empresas y yo sé que en otras empresas no te dan tantas oportunidades, no te dan tantos premios, no te dan tanta plata. Entonces, si tú es la primera vez que estás en una empresa como esta, valórala. Porque si tú te vas a otra empresa, ahí recién vas a saber lo que es sufrir. Pero si eres nuevo, te doy la bienvenida y estás en la compañía número uno en social selling en Europa. Social selling significa negocios por internet. Negocios por internet. Ahora lo puedes hacer mediante tu computadora, celular, por esta aplicación Zoom, por TikTok, por Instagram, por Facebook. Puedes manejar tu negocio por redes sociales. Antes el negocio era diferente. Mi novia se recorría a todos los conos, se recorría a todos los, no sé cómo hacía de verdad, cargando 50 catálogos, se iba a San Juan del Urigancho, se iba a la Molina, se iba con más Carabay, yo al cerro. Wow. Antes el negocio era así, era difícil. Así que si tú eres socio o eres nuevo, este negocio ahorita es papayita. Lo único que tienes que hacer es ponerte a trabajar, pero de manera disciplinada disciplinada para que tú puedas tener resultados en esta compañía multinacional, los dueños son dos suecos, Robert y Jonas Afjónik. Dos suecos y como tú sabes o no sé si no averigua, Suecia es un país muy ético. Suecia es un país correcto. No como Perú, pues tenemos a Castillo hablando tonterías en la CNN. Uf, quiere dar el mar a Bolivia. No sé qué cosas quiere hacer Castillo, tío. O sea, aquí vivimos en la ignorancia, en el tercer mundo. Yo amo mi país, amo ser peruano, pero no el gobierno, no todas esas cosas que se viven aquí. Tú andas a Suecia, no hay robos, no hay cárceles, dejas tu cartera tirada ahí en el parque, ahí se queda un mes, nadie lo toca. Me dejo entender, es otra cultura, es el primer mundo. Esta empresa viene de Suecia, por eso que te cumple tus premios, te cumple los dólares que tienen que darte esta compañía, te cumple los soles, esta compañía te da plata, te da premios, viajes. Esta es una compañía legal, no te confundas. Ahora, yo te voy a explicar por qué te van a pagar. Muy sencillo, esta es una empresa, sí, con productos, pero tecnológica a la vez. ¿Dónde? Te voy a hacer un ejemplo, mira la pantalla. En una cadena, en una cadena normal, en una cadena tradicional, mayormente sí o sí que hay una fábrica. Sí o no que tú consumes productos de una fábrica, de repente tú consumes shampoo, jabón, pasta dental, ya hay una fábrica. Después eso va a un mayorista, los productos. Después va a una tienda y después de la tienda tú la compras, sí o no. Así yo compraba mis cosas antes. Cuando yo quería desodorante, quería shampoos, yo sabía que la fábrica pasaba un mayorista, el mayorista pasaba a la tienda y la tienda yo iba a ir a comprar. Ok, nunca me pagaban, nunca me pagaban por recomendar. Yo siempre recomendaba las pastas dentales, yo siempre recomendaba muchos productos y nunca me pagaban por recomendar. Lo que hace Oriflame es que de la fábrica, de la fábrica va directo al consumidor o va directo al distribuidor que eres tú. Oriflame, la fábrica va directo a ti los productos. Oriflame va directo a ti para que tú hagas tu empresa. Así que hay mayores ganancias. No utilizamos la publicidad tradicional porque la publicidad tradicional no te da premios, no te da plata. O a ti te han pagado por bañarte alguna vez. ¿A quién le han pagado por bañarse con productos tradicionales? ¿Te han pagado por recomendar tu pasta dental? ¿Cuántos años tienes? ¿20? ¿18? ¿30? ¿40? ¿Cuántos años tienes? ¿En toda tu vida cuántos shampoos habrás comprado? ¿Cuántas pastas dentales habrás consumido? ¿Cuántos perfumes habrás consumido? Ya, jabón. ¿Cuántos jabones habrás comprado tú y tu familia? ¿Te han pagado alguna vez? ¿Te han pagado? Por eso Oriflame es un negocio tan sencillo y tan poderoso que te paga por bañarte, te paga por recomendar y hay ganancias extraordinarias. Esto no es un jueguito, este es un negocio grande que si tú le tomas en serio vas a poder convertirte en un dueño de negocio, vas a poder convertirte en un dueño de negocio, ganar 3.000, 5.000 soles. No te hablo de más plata porque te asusta de repente, pero acá hay jóvenes ganando 10.000, 20.000, 30.000 soles. Si te asustas, hay algo que te criaron de repente asustado, te criaron de repente, te dijeron seguro el dinero no hay en los árboles o te decían los ricos son malos de repente, de repente tienes mentalidad así porque te criaron así, pero no, tienes que abrir tu mente y saber que en el mundo hay gente que gana 10.000 soles, 5.000 soles, 20.000 soles. O tú quieres cumplir tus sueños, uff, ¿cuándo? De acá a 100 años. Por eso que Oriflame te permite libertad. Esto no es un empleo, aquí no es un empleo, aquí no es un autoempleo porque el empleo te pagan sueldo mínimo o 2.000, no sé, y ahí te quedas con 2.000, 3.000. Yo conozco gerentes, gerentes que tienen ya 50 años de edad y trabajan de repente 20 años en su empresa y le pagan 7.000, 6.000, 7.000, 8.000, máximo 9.000, pero el uno, solamente hay un gerente por casino y gana 9.000 y todo el día trabaja ahí y no tiene vida y lleva 20 años trabajando. Ya mi novia todo el día para en la casa y gana igual que un gerente. ¿Tú qué prefieres? ¿Ganar dinero en tu casa? ¿Con tus hijos? ¿Viviendo, disfrutando, manejando tu negocio o encerrado en un trabajo? ¿Sí o no? Esa es la libertad. Oriflame te da la libertad de hacer tu negocio donde tú desees, con ingresos residuales, con ingresos residuales. Harold, pero yo soy doctor. Harold, yo soy estudiante de medicina. Genial, sigue estudiando, sigue trabajando, pero este ingreso extra puede convertirse en tu salvación. La semana pasada mi novia estuvo una semana internada. Una semana internada. Yo pude estar ahí todos los días. No estaba, me van a botar del trabajo. Tengo que pedir permiso a mi jefe. No estaba con esa preocupación. Tampoco estábamos con la preocupación voy a pedirle plata a mi papá, voy a pedirle plata a mi mamá, o voy a pedirle plata a mis tíos. No, no estábamos con la preocupación de pedir plata ni pedir permiso. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, este negocio te da tiempo y te da dinero. Y mi novia, wow, estuvo súper mal. Pero ella no se preocupó por dinero. Tampoco se preocupó porque la llevan a botar del trabajo. Yo tampoco me preocupaba por eso. La única preocupación que teníamos era decirle, Dios mío, danos una oportunidad de disfrutar la vida, por favor. Eso era lo único que yo hablaba todos los días. Dios mío, danos una oportunidad, salva a mi novia, por favor. Nada más. Pero tiempo y plata te da Oriflame. Gracias a Dios. ¿Ok? Ahora, un negocio normal, un negocio tradicional, tienes que invertir en local, tienes que invertir en luz, agua, teléfono, tienes que invertir en internet, tienes que invertir en empleados. Un negocio tradicional tienes que invertir en mercadería, tienes que invertir en electrodomésticos. Un negocio tradicional, tú quieres abrir una cevichería, tienes que abrir, tienes que comprar platos, tenedores, tienes que comprar cuchillos, frigider, congeladora, vestimenta. Tienes que ir al mercado todos los días. Un negocio tradicional. Tú abres una barbería, tienes que alquilar un local, luz, agua, teléfono. Tú trabajar todo el día ahí, abres una farmacia, invertir en todo. ¿Me dejo entender? Ese es un negocio tradicional y a veces mucho riesgo. Puedes perder plata. Puedes perder mucha plata. En cambio, esta oportunidad de negocio del siglo XXI, esta oportunidad de negocio, es muy baja inversión. Este negocio es de... En realidad, acá no hay inversión, porque solamente tienes que seguirte bañándote nada más. Acá te sigues bañando, esa es tu inversión. Bañate, esa es tu inversión. Acá los costos de mantención son mínimos, porque si tú alquilas un local para abrir una cevichería, el local está 500 o 1,000 soles o 2,000, depende del local. Aquí no te van a cobrar local. Aquí no te van a cobrar agua, luz, teléfono. Aquí Oriflame no te cobra nada y te da todo. Te da todo lo que necesitas. Aquí hay jovencitos, jóvenes, ganando 7,000 soles, 8,000. Ese es bastante plata. No necesitas estar físicamente en un lugar para tener tu negocio abierto. No. Y aquí tú pasa el tiempo y puedes ganar más dinero. Es un negocio que te puede durar 50 años, 100 años, si tú le pones la actitud correcta. Este es un negocio sin riesgos. ¿Qué nos hace únicos? Tenemos más de 50 años de experiencia. Más de 50 años. Este no es una pirámide. Este no es un negocito nuevo. Este no es cualquier empresa de productos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más de 150 pruebas clínicas y de consumidores. Tenemos más de 160 científicos. Yo estaba en una empresa que tenía un científico peruano ahí más o menos. Esta compañía tiene 160 científicos en nuestros centros de desarrollo y de investigación. Tenemos más de 1,600 ingredientes evaluados por años. Yo veo empresas que compran productos de la tienda y te meten en el catálogo. Yo conozco una empresa que termina con Pre y comienza con Du y que te mete todo lo que hay en la tienda en el catálogo. Y yo digo, wow, ok. Esta compañía tiene fábricas propias, tiene calidad sueca, recomendación personalizada. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque no te confundas. De repente tu marido te va a decir, ay, no, eso es como la empresa que comienza con Young y termina con Val. Ay, eso es como la empresa que comienza con A y termina con Bon. Te van a decir así. No, dile no. Métale un cachetadón a tu marido. Dile no te confundas. Con Inflame es otra cosa. Así tienes que ponerte fuerte. Y si eres hombre, este negocio es para machos alfa. Puedes ganar 20 mil, 30 mil. Ahora, tienes que hacerlo con todo el alma. Si no, no te funciona. Si lo haces a medias, así a medias, mejor no entres. Solamente consume o vente, pero no hagas el negocio. Si tú vas a ponerte de verdad a trabajar, entra con todo. Hay tres maneras de ganar dinero. Tres maneras. Una es que tú consumas productos, ahorras dinero. Pero puedes ser consumidor, chévere. O la manera dos, donde tú puedes vender productos. O la manera tres, donde puedes construir tu empresa. Así como muchos empresarios aquí. Tú puedes realizar 100 puntos, que son aproximadamente 320 soles, al crédito o al contado. La empresa te da crédito si estás limpio. Si no, al contado. ¿Pero en qué? ¿En qué son 320 soles? ¿En pasta dental? ¿En un perfume que ya usas? ¿En un shampoo que ya usas? Tú ya gastas en productos de primera necesidad. Tú ya gastas en productos todos los días. Entonces, cámbiate de marca y comienza tu negocio. Puedes elegir productos Omega 3, perfumes, cremas. Por ejemplo, mi abuela me pide cremas para el rostro. Yo ya no gasto. Yo de mi empresa, Oriflame, yo le doy a ella 500 soles en cremas para el rostro. Cuando yo me quiero bañar, utilizo jabón, shampoo, pasta dental, de sobrante, Oriflame. Ya no gasto en la calle. Cuando mi novia se quiere bañar, se baña con Oriflame. Cuando nuestros hijos quieren utilizar pasta dental, usan Oriflame. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros ya gastamos. Y si ya gastamos, nosotros dijimos, si ya gastamos, mejor en Oriflame tenemos todo. Ya hacemos un negocio, nos bañamos con Oriflame y ganamos plata. Ya te dije cuánto era lo que hemos ganado el año pasado con Oriflame. ¿Por qué te dije ese monto? ¿Por qué te dije el monto? Porque quiero que abras los ojos. Porque hay gente que subestima este negocio. Y hay gente que piensa, ay, no, este negocio no se gana nada. Aquí hay plata, pero hay que verlo de manera empresarial. Hay que verlo de manera profesional. No hay que verlo como un cataloguito. Esto hay que verlo como una compañía, como una empresa. Ahora, cuando tú quieres hacer una empresa de verdad, puedes invitar a más personas a que consuman, vendan o que también hagan su negocio. ¿Ok? Puedes invitar a más personas que se bañen. Puedes invitar a más personas que se cepillen los dientes y que quieran plata. ¿Conocerás gente que se bañe? ¿Conocerás gente que se cepille en los dientes? ¿Conocerás gente que use pasta dental? ¿Conocerás gente que use desodorante? ¿Conocerás gente que use shampoo? Ya. ¿Y también conocerás gente que quiera ganar plata? Ok. Ellos son para tu negocio. Hay rangos en la compañía. Hay rangos desde el 0% hasta el 21%. Aquí hay un ejemplo de un rango 15% y se genera por los puntos que hay en tu organización. Por ejemplo, aquí hay una socia. Digamos que este es tú. Invitas a 6 y esos 6 invitan a 6. Serían 4,300 puntos porque cada uno ingresó con 100 puntos. 4,300 puntos, tú cobrarías un promedio de 1,000 soles extras. ¿Te ayudaría 1,000 soles extras cada 21 días? Cada 21 días, 1,000 soles te ayudaría. Y Oriflame paga 17 veces al año. 1,000 por 17 son 17,000 soles extras al año. ¿Te ayuda 17,000 soles extras al año? ¿Te ayuda? No, Jaro, yo gasto más. Ok, perfecto. Si tú te conviertes en un rango 21%, si tú te conviertes en un rango 21%, un 21% tiene que tener 6 amigos y que esos amigos también tengan más amigos consumiendo, bañándose o haciendo negocios en Oriflame. Y tú vas a poder ganar desde 2,200 soles cada 21 días. 2,200 soles cada 21 días al año son 36,000 soles. ¿Te ayudarán 36,000 soles al año? Pero, ese rango, hay jóvenes de 18 años que son 21, que son 21%, hay jóvenes de 18 años. Ahora, si tú tienes una profesión, hazlo rápido, construye lo rápido, tu humildad de aprender. Este es un negocio, tienes que aprender a hacerlo, pero no hay inversión, no hay riesgo. Ok, puedes ganar 2,200 soles cada 21 días o puedes ganar también 3,140 soles mensuales. ¿Te ayudará 3,140 mensual? ¿Te ayudan 3,000 soles mensuales? Ayúdanse o no. ¿Qué harías con 3,000 soles? ¿Qué harías con 3,000 soles mensuales? Ahora, no solo eso, porque si a mí me decían solamente para ganar 3,000 soles, yo no entraba acá. Yo no entraba a esta empresa porque yo 3,000 soles lo puedo ganar en otro lado. Yo 3,000 soles puedo ganar en cualquier lado con mi profesión. En un crucero me gano 7,000 dólares al mes, que son 20,000 soles. Yo soy chef de profesión, yo soy mesero profesional de cruceros. Ahí puedo ganar 7,000 dólares al mes. Entonces, yo por 3,000 soles acá no entré. Yo entré aquí cuando yo llegué a la oficina de Oriflame, yo llegué a la oficina de Oriflame y yo vi este rango que se llama Presidente Diamante. Y este rango Presidente Diamante cobra un cheque, un bono de un millón de dólares. Te parecería exagerado, pero yo, a mí me gusta la plata. ¿Por qué? Porque con plata puedes darle lo mejor a tu familia. Con la plata puedes comprarte tu casa. Soy un joven ambicioso, soy un joven que quiere más. Porque imagínate, a mí mi papá, mi mamá no me ha dicho, hijito, toma tu pedazo de casa, vive acá. ¿Qué? A mí me votaron de mi casa. A mí no me dijeron, papito, tienes tu departamentito acá, hijito. No, a mí me votaron ese tiempo. Yo no soy hijito de mamá ni de papá. No sé cuál sea tu caso. Pero yo quiero plata porque un terreno está a 200 mil dólares. Y yo quiero comprarme mi casa ahora para disfrutar de joven. Entonces yo vi plata aquí. No vi solamente 3 mil soles. Vi más. Vi 10 mil soles. Vi 20 mil soles. Vi 30 mil soles. Vi mucha plata. Tú también puedes ver toda esa escalera del éxito. Esta es una escalera del éxito, donde puedes ganar premios ahora, puedes ganar dinero ahora, pero puedes cumplir tus sueños mañana. ¿Ok? Este rango se llama diamante. Este rango diamante gana un promedio de 14 mil. 14 mil cada 3 semanas. O sea, cada 21 días. Este diamante gana 14 mil cada 3 semanas. Que son 230 mil soles al año. Por eso te dije que el año pasado mi novia y yo casi ganamos 200 mil soles. Porque entre ella y yo casi somos un diamante. ¿Me dejo entender? Entre ella y yo casi somos un diamante. Por eso que casi se facturó esa cantidad de dinero. Y también le digo a los socios. Socios. Si hay plata. Harta plata aquí. Obviamente tienes que trabajar, ponerte estratégico, trabajar, creer, creer, creer y trabajar. Creer y trabajar. Y un diamante recibe un cheque de 6 mil dólares y viajes internacionales. ¿Ok? Puedes crecer. Esta fue la escalera que yo vi. Yo fui a la oficina de San Isidro en Lima, de Oriflame. Y vi esta escalera del éxito. Y cuando la vi así pegada en la pared dije ¡Wow! A mí siempre me gusta soñar en grande. Y yo veo los rangos altos y digo quiero llegar ahí. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Así que sueñe en grande. Sueñe en grande. Piensa en grande. Acción en grande. Y vas a ver cómo vas a poder lograr todos tus objetivos. Vamos a recordar un poco lo que ya te dije. Somos la compañía número uno en Europa. Tenemos larga trayectoria en investigación tecnológica, científica. Una compañía muy tecnológica. Productos europeos con resultados probados. En humanos no usamos animales para probar. Baja inversión. En realidad a veces ni te pedimos inversión. Este es un negocio heredable. Es por algo también que yo me quedé en este negocio. Porque a mí me gusta pensar en mis siguientes generaciones. Un empresario piensa en sus siguientes generaciones. Y cuando yo vi que era un negocio heredable. Yo dije ¡Wow! Lo voy a hacer también por mis hijos. Porque yo quiero dejar una herencia. Quiero dejar un legado. Quiero dejar una trayectoria en esta vida. Y aquí lo vas a poder hacer. Hay herramientas tecnológicas. Hay herramientas tecnológicas, gratuitas, ofertas, viajes. Tenemos un programa de bienvenida. En tus cuatro primeros catálogos. Puedes ganarte muchos premios, muchos productos. Dile a la persona que te invitó. Oye, quiero ganarme el programa de bienvenida. ¿Cómo es eso? Te vas a ganar perfumes, proteína, omega 3, cosméticos, cremas. Todo, todo, todo te vas a ganar en Odiflame. En tus cuatro primeros pedidos. En tus cuatro primeros catálogos. En tus cuatro primeras campañas. El programa de bienvenida. Por pasar tus 100 puntos más 19, 90. También tenemos un programa de reclutamiento. Son premios que la compañía te da. Y cada 21 días hay diferentes premios. Yo te recomiendo que te los ganes todo. Porque hay plata, premios, viajes. Y es sencillo. Tienes que invitar a más personas a que también hagan lo mismo que tú. Pueden consumir, vender o hacer el negocio. Entonces, tú invitas a tu prima. Prima, ¿te gusta vender? Perfecto, entra. Primo, ¿te gusta hacer negocios? Genial, bienvenido. Hagamos negocios. Por un invitado de 100 puntos te dan esta cartera espectacular. Por dos invitados te dan esta cartera de mano. También hermosísima calidad europea. Por tres invitados te dan este maletín de viaje también. Y por cinco invitados te dan esta maleta de viaje. Todas esas maletas están como 3,000 soles. Son europeas. Y te lo ganas por invitar cinco personas. Por invitar cinco nada más. Harold, no sé invitar. No te preocupes que yo tampoco sabía. Yo era el peor. Yo no sabía invitar a nadie. Yo no podía invitar ni a uno. Pero yo dije, Dios mío, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame. Y logré convertirme en el mejor del Perú. Así que no te preocupes. Si tú no sabes, te puedes convertir en el mejor o la mejor también. Tenemos constantes capacitaciones para que tú puedas llevarte todos los premios. Y si en esta campaña tú afilias cinco personas, puedes llevarte esta parrilla espectacular. Ya me veo friendo ahí mis carnes. Qué rico, mis carnes a la parrilla con mi carbón. Qué rico voy a frir ahí. Tú también puedes hacerlo equipo. Hay que ganarnos todos la parrilla. Invitar cinco nada más. Cinco para que te ganes toda la colección. Y también esta parrilla espectacular. Ok, y si esta campaña pasa cien puntos, la otra campaña, que es de acá a unos veintiún días, también te puedes llevar esta colección de sartenes por pasar cien puntos de nuevo. Cien puntos campaña dos y cien puntos campaña tres. Te llevas estos sartenes antiadherentes que son buenísimos. La verdad que a mí antes no me interesaban los productos, no me interesaban los premios. A mí nada más me interesaba la plata, pero desde que me llevo los premios, me encantan. Nos hemos llevado laptops, nos hemos llevado televisores, nos hemos llevado Nintendos, última generación, nos hemos llevado viajes. Ahora sí, me quiero llevar todos los premios, pero lo más importante es que todo el equipo se lleve todos los premios. Ok, llévate todos los premios. Hay rebajas, hay descuentos, perfúmate, bañate con Oriflame. Hay fragancias europeas y sé parte de la comunidad Oriflame y ve el mundo con nosotros. Es una comunidad muy bonita donde puedes hacer amigos, ganar dinero. Si estás soltera, aquí puedes conseguir al amor de tu vida o si estás o si eres soltero, acá puedes conseguir una mujer emprendedora de Dios que te va a dar un apoyo también para construir sus sueños. Así que aquí vas a poder conseguir todo lo que quieras, amor, dinero, tranquilidad, educación, que es lo más importante. Acá hay educación, educarte para ganar. Ok, así que te mando un fuerte abrazo. Espero que compartas este video en todas tus redes sociales. Te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Contáctate con la persona que te invitó y dile que tú quieres hacer este negocio. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.